Acabamos de hundir el último barco de la segunda etapa del Parque Submarino de las Grutas, el quinto, el Magdalena María 2, que ya estaba preparado hace un par de meses y bueno, finalmente hoy se pudo realizar el operativo de hundimiento. Un proyecto muy importante, se lo considera el parque subacuático más importante de América del Sur para la oferta que tiene, que es la posibilidad de bucear por dentro de los barcos que se han transformado en arrecifes artificiales, los anteriores, y el Magdalena María lo hará seguramente en los próximos años. Lo primero que tiene que hacer es, la asociación en este caso Cota Cero, fue obtener la propiedad de estos barcos e iniciar un proceso de limpieza y de desmantelamiento de toda la estructura interna de la embarcación. Después, el segundo paso es desmatricularlos, o sea, al momento de hundirlos ya no son barcos, son material flotante. Después deben pasar una rigurosa revisión de la prefectura respecto de los combustibles que tienen y los materiales contaminantes. Esto normalmente no se hace de una sola vez, se hacen varias etapas, hay muchísimo material que retirar. Pensemos que queda solamente la carcasa metálica de lo que fue un lugar donde trabajaba y vivían decenas de personas en la época útil del barco. Todo el Parque Submarino de las Grutas es una propuesta de la Asociación Civil Cota Cero, Club de Náutica y Buceo. Presentan la propuesta en su momento y obtienen el aporte y el apoyo y el financiamiento económico del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y del Ministerio de Turismo y Deporte de Río Negro. Esto fue un convenio tripartito firmado en 2018, que tenía como objeto la ejecución de esta segunda etapa, que era el hundimiento de cuatro barcos que son los que ya están formando parte del Parque Submarino.